Continúan las intensas lluvias torrenciales que azotan el campamento de Dakhla desde los últimos cuatro días. Hoy llegaron los primeros auxilios después de días de retardo, como son las necesidades básicas de Agüeypan, donde están involucradas varias organizaciones no gubernamentales y la media de Runa Roja Saharaui. Prácticamente todo está destruido y la lluvia no acaba de amayinar, poniendo en peligro la vida de sus habitantes, que en su mayoría son damnificados. Todas las casas están destruidas y las carpas mojadas, donde se ha convertido en un lugar no solamente para el descanso, sino para la cocina y la guarida de todas las pertenencias. La actuación del tiempo es verdaderamente seria. Se necesita mucha solidaridad para lidiar con la inclemente del tiempo que está dejando estragos de los habitantes de la huilaya.